La Facultad de Agronomía fue sede de la Jornada de Producción Orgánica en Horticultura, Experiencias, Prácticas y Certificación, que se desarrolló en el Auditorio de Ciencias Exactas y Naturales, ubicado en el campus universitario. La actividad estuvo dirigida a productores hortícolas, profesionales, docentes y estudiantes, vinculados a las ciencias agropecuarias y público relacionado con la horticultura a pequeña escala. Es una jornada sobre producción orgánica en horticultura. Es en el contexto de un proyecto de extensión universitario, un PEU, que comenzó a principios de este año. Es una actividad que estamos abordando de manera interinstitucional. En sí, nosotros trabajamos el proyecto de extensión, ya sea con Agricultura Familiar de Provincia, Agricultura Familiar de Nación, la Municipalidad de Santa Rosa, el INTA, en estas jornadas también participa el INTA Pro Huerta, y la Facultad de Agronomía. Es un proyecto que apunta a hacer aportes al desarrollo hortícola regional. Es decir, en esta jornada no solamente asisten estudiantes técnicos, sino que también asisten productores de distintos puntos de la provincia referida a horticultura. Y hoy tenemos una referente en producción orgánica que es una de las máximas referentes, que proviene del cinturón verde de la plata. La agricultura orgánica es un tipo de agricultura donde se respetan los ciclos naturales, se promueve el cuidado del suelo, se aumenta la fertilidad del suelo en forma natural, y todo el ecosistema. Es decir, que nosotros promovemos, digamos, el equilibrio biológico entre insectos y microorganismos. Y además, bueno, hoy en día la agricultura orgánica tiene todo un control. Acá en la Argentina hay pocos controles, la verdad, y lo orgánico está controlado y certificado. Entonces nosotros podemos asegurar que los productos que dicen ser orgánicos en Argentina son orgánicos de verdad, y hacemos todo esto a grandes rasgos. Cuidamos la naturaleza, cuidamos el suelo y el medio ambiente, mucho más que la agricultura convencional, digamos. Los que no están permitidos son todos los sintéticos, todos los insecticidas, herbicidas o fungicidas sintéticos, y tampoco los fertilizantes. Entonces lo que nosotros usamos es todo lo derivado de origen natural. Abonos naturales, principalmente en base a estiércoles o también roca fosfórica, por ejemplo. Y en lo que es insecticidas, todos derivados de origen natural. Y, bueno, hacemos preparados naturales, que son insecticidas, que tienen alguna acción insecticida y fungicida a base de ajo, a base de ortiga, de aromática. Yo en este tema no lo conozco tanto, pero también, y en lo que es, bueno, insecticida, a base de productos naturales, hay algunos productos que tienen efecto insecticida, como es algunas plantas. Hay un árbol derivado de un árbol de la familia del paraíso, que es muy potente como insecticida. Y, bueno, y eso. Y minerales antifungicidas. Son pocos productos, pero suficientes para llevar a una producción. Los consumidores que quieren asegurarse que un producto que se llama orgánico es orgánico, es la certificación. La certificación asegura mucho, digamos, porque es un control muy exhaustivo que se hace a todo el papelerío, las facturas, los insumos que vos compras, te van a visitar y ven si realmente no hubo aplicaciones, si hay bichos, si no hay bichos. Bueno, es bastante importante. Pero el productor que hace producción orgánica y lo dice, también, es decir, si el consumidor le tiene confianza, le puede confiar. Entonces, hay como una explosión de consumo por este tipo de productos, el orgánico en principal, pero también productos más naturales, digamos. En verdad, los productores están teniendo una aceptación muy importante. Vienen, vienen de, por sus propios medios, vienen de Pico, Rolón, hay un productor desde San Antonio Este, ha tenido uno, no solamente por la organización, sino por los referentes que vienen a esta jornada. Esto es en base a, también, una demanda de la sociedad.